la guerra de la restauración dominicana fue una guerra llevada a cabo en santo domingo desde 1863 hasta 1865 entre los dominicanos y españa que el conservadorismo dominicano había invitado de nuevo a tomar posesión del país 17 años después de la guerra de independencia contra la república haitiana y 42 años de que los habitantes de la parte oriental se declararan independientes de españa en 1861 el general pedro santana había arrebatado la presidencia a ramón buenaventura báez quien había quebrado la tesorería de la nación con grandes ganancias para sí mismo frente a una crisis económica así como la posibilidad de un nuevo ataque de haití santana pidió a españa que retomara el control de su antigua posesión bajo la categoría de provincia con tan solo 17 años de independiente